¿Qué pasa familia? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Rise of Kingdom, la actualización que se va a hacer el 17 de enero y va a estar muy muy interesante porque Lilith va a traer nuevas cosas que no te lo debes perder bueno familia como dije antes actualización este mensaje llegó alrededor de dos horas y contiene bastantes cosas interesantes como eventos que ya trajeron bastantes veces por eso eso lo veo yo poco interesante pero bueno vamos a repasar rápidamente van a traer nacimiento de la primavera que comenzará dos semanas más tardes eso será alrededor del año nuevo de los asiáticos que es en febrero luego año nuevo el lunar que tienes que hacer siete días misiones como matar bárbaros recolectar hacer fuertes etcétera bueno cosas que ya conocemos y lo que también va a traer son los ítems donde podrás tú cambiar los ítems por cabezas doradas por aceleradores por un castillo que le llaman la ciudad de los farrolillos bueno cosas que ya trajeron bastante veces que ya sé conocer por eso esto es menos interesante para mí pero lo que veo yo interesante son los nuevos eventos que van a traer que la verdad que bastantes youtubers ya lo comentaron las semanas pasadas y ahora lilith lo pues lo chocó aquí lo tenés y se llama por ejemplo choque de la tempestada choque de la tempestada es pues combate en barcos en plan que cada gobernador podrá elegir un barco y esos barcos pues tienen especialidades tienen debilidades que no son las mismas no entonces que hace eso que son tres tipos de barco y tú tendrás que hablarlo bien con la gente que te vas a conectar para hacer ese evento o sea que tienes que mirar más la estrategia no es tipo o limpia pero con barcos y yo lo veo bastante interesante porque es algo nuevo algo nuevo que nosotros nos conocemos y pues vamos a ver lo que va a traer ese evento y que dice más aquí pues si no tienes ayuntamiento en nivel 7 no lo podrás hacer así que darle caña para llegar a ese nivel 7 que está rápido no es tampoco una barbaridad y como decía ya antes cada tipo de barco tiene sus propias alemades únicas por eso hablar bien con vuestra gente que lo vais a hacer para planear una estrategia buena y ganar estos eventos no sé si será tipo o limpia que sólo se puede jugar dos o tres días o será siempre o lo que sea o a lo mejor lo combinan con o limpia que vas a jugar el choque de depestada dos o tres días luego lo cambian a o limpia y así me están siempre haciendo algo no porque si no la verdad si no estás en kbk el juego es bastante aburrido no tienes que hacer nada en sólo matar a algunos bárbaros terminar tu ap de conectar y se terminó ya por esto esto lo veo una buena idea que pone más buena y eso luego ya lo podéis leer vosotros lo interesante o lo importante es que van a traer el choque de tempestada que será luchar en alta mar y lo otro lo podéis leer vosotros y lo que yo también bastante interesante también para los jugadores que son más nuevos ojo ahora escuchar bien que se llama un nuevo edificio que van a traer que se llama el museo que va a hacer el museo pues el museo va a mejorar vuestros comandantes antiguos no los que sean antes de la conquista como cauca o minamoto etel fleta anibal ricardo carlos martel cid y sg mulan ragnar mehmet federico julio césar y carlos magno bueno el museo tiene un total de 14 exhibiciones cada una de esas cuales pertenece a un comandante legendario los gobernadores pueden desbloquear exhibiciones usando monedas de exhibición y comprar religias usando monedas religia para proporcionar los comandantes poderosos beneficios porque él hace lilith eso yo os traigo aquí algo que nos pasó nosotros en el reino 2237 que mucha gente comenzó rise of kingdom nunca migró para adelante o sea se quedó en el reino donde estamos y pues qué pasa con ellos que ahora que vamos a la temporada de conquista y pues no tienen esos comandantes no o sea nosotros si vamos ahora que a beca esa gente se va a quedar muy atrás porque no tiene los comandantes nuevos como sea wanyu changyu leónidas etcétera etcétera y esa gente pues lo va a notar bastante en esos kbk lilith con este método quiere pues hacerlo más justo no equilibrarlo un poco para que la gente que no tenga esos comandantes puedan mejorar los comandantes que entienden lo que me falta aquí es alex pero alex ya es un comandante bueno así que no lo necesita no pero khao 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 es un comandante que no es malo solo que para la temporada de conquista y ya no vale o sea que si tú le puedes mejorar una habilidad o ponerla una habilidad más pues igual lo puedes usar en esos kbk de conquista en el héroe himno heroico en el lucha de 8 o lo que sea y ya lo puedes ir usando y el equilibrio entre jugadores nuevos y jugadores antiguos se acorta un poco claro no sé cómo la van a hacer o cómo va a ser esa habilidad porque tiene que ser algo buenísimo pero la gente que está en esos reinos que han comenzado que ha terminado ahora kbk 3 que van a ir a la temporada de conquista no van a migrar a un kbk 2 porque mucha gente lo que hace es ahora terminan kbk 3 se quedan en la temporada de conquista se pillan los comandantes y migran a un kbk 2 para mejorarlos hablo de los free to play lo más no y eso lo que hacen ellos yo lo hice dos veces porque por ese mismo tema porque no lo tenía los comandantes los desbloque me quedé un poco en conquista me fui a kbk 2 y fue mejorando a esos comandantes pues bueno lilith con este museo lo quiere un poco acortar no el que quiere equilibrar lo y yo eso lo veo muy muy bien vamos a verlo cuando salga lo bueno lo que te va a ayudar porque no dicen mucho solo dicen que van a poner un museo y que podrás pues una habilidad desbloquear una exhibición vamos a ver cuando lo salga si eso vale o no vale yo lo veo una buena idea de lilith hacer esas cosas porque la verdad que yo tengo desbloqueado a todos y tengo a todos con pericia o sea kaokan minamoto etelflade todos tengo bueno ragnar no ragnar no lo tengo ragnar es el único que no y carlos malo que tampoco que eso ni lo tengo desbloqueado ojo pero bueno los otros lo tengo todo con pericia y en conquista no los uso o sea que están ahí echándose hay un pajita y ya está por eso yo lo veo una buena idea para igual dejar de usarlos no pueden usarlos y vamos a ver yo lo veo algo interesante vamos a ver cómo la va a hacer lilith yo estoy ahí muy 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 de un lado la verdad que me gusta eso esa idea es bastante buena y nada bueno siguiente 4 van a sacar un nuevo kbk que se llamará conquista del desierto que también aquí tienen muchas nuevas pues esculturas que se llaman de otra manera es un tipo nuevo kbk ya sabes con la como se llamaba en la de marcha fue un fracaso total nadie lo le gustó y pues nada ahora vamos a ver si lo van a hacer esto mejor yo leyéndolo un poco lo veo bastante interesante lo veo muy muy bien también de pensado pero vamos a ver luego también cómo se hace en efectivo no y qué pone bueno primero el kbk se lanzará dos semanas después de la actualización que también será por ahí por febrero y que pone aquí bueno seguimos el paso de nuestros atresores en la busca tesoros de incalubable valor enterado de la profunda de la tierra bueno aquí esto no nada interesante lo que estaba interesante era más abajo bueno aquí nuevo mapa un nuevo mapa de las tierras baldeas del desierto espera a los cobrados que tengan la fuerza necesaria para conquistarlo mar de la muerte la historia de conquista del desierto incobra la terena de la mar de la muerte un reino aislado por una vasta cadena de montañas completamente desproviso esto de puntos de recursos y de fortalezas bárbaras los cobrados no se pueden transportar ni construir nada en el mar de la muerte bueno yo esto lo veo en plan como como algo como las ruinas no que bueno en ruina el punto de recursos pero quitamos las ruinas los puntos de recursos y será algo así no montañas alrededor no puedes construir y lo que van a intentar creo que con ese tipo es bajar el lag no no hay bárbaros no hay recursos bueno de bárbaros no dicen nada ojo eso dicen fortalezas igual también no hay bárbaros porque creo que con ese tipo quieren combatir un poco el lag que tiene el juego cuando estás en guerra no porque no hay punto de recursos no hay bárbaros o eso es pero y tampoco hay fortalezas o sea esas tres cosas se quitan y puede ser que el lag no sea tan alto que con esas cosas no vamos a verlo luego luego galosos los gigantes estatuas de que hay en el mar de la muerte otorgan bonificaciones y un gran cantidad de prestigio cuando se ocupan ocupar los golosos clave de la victoria leyendo la sim para mí es tipo arca no tienes que conquistar en el arca aquí el ser goloso para obtener bonificaciones yo pienso que serán algunos boss que te dan si tienes eso para hacer tus tus comandantes más fuertes o tu tropa más fuerte igual no es así no lo sé pero leyendo lo puede ser y también luego un gran prestigio no sé qué quieren decir con eso si te dan puntos o lo que sea ni idea luego fortalezas hay dos tipos de fortalezas en el mal de la muerte la fortaleza fortaleza del desierto y la fortaleza antigua ambas pueden ser ocupadas por cualquier compamento los convenadores deben hacer una buen uso de esas dos fortificaciones para avanzar estratégicamente a través de las yermas tierras y ocupar más pasos golosos y logras sagrados que se refieren que tienes que tener esas dos fortalezas para ocupar pasos golosos y lugares sagrados los lugares sagrados serán en plan como como de estar en el reino normal no digo yo generales tiene un rol específico que en la historia actuando como a terminator de una fortaleza cualquier miembro de la colación puede optar por un reunir a sus tropas en una fortaleza lo que otorgará al general supervisor el derecho de guarnecer reunir y enviar tropas de la forma de considera oportuna lo veo también bastante interesante este método que sea jefe de ahí vamos a ver prestigio vamos por el 6 presigio tu puntuaje de prestigio se compone de punto de prestigio individual el prestigio se de tu colección y de tu campamento puedes obtener prestigio al matar o herir de gravedad las tropas enemigas o al ocupar golosos y lugares sagrados si consigues suficiente prestigio recibirás una recompensa en los logros de los cruzados y un lugar en el cuadro de honor de la clasificación pues algo tipo honor no ahora aquí lo llaman prestigio pero es algo tipo honor lo veo también bastante interesante lo del prestigio vamos a ver cómo son las recompensas que las recompensas en las opciones sanadoras son un nuevo tipo de recursos en la historia que los campamentos pueden entregar a los gobernadores o que se puede ganar mediante enfrentamientos contra fuerzas enemigas los gobernadores obteniendo la opción de sanar a las unidades gravemente heridas en los hospitales utilizando esas opciones sanadoras bueno no no sé qué se refieren si te dan matando tropas te dan como aceleradores algo tipo eso ni idea vamos a ver esperamos que esa historia sea una experiencia única para los gobernadores que ya han jugado otras historias en temporada de conquista como himno heroico y lucha de 8 a lo largo de los años el mar de la muerte de conquista del desierto aporta una riqueza estrategia a la historia aumentado la intensidad de la campaña mientras que la fortaleza y la figura de general la permiten a los gobernadores compartir al ritmo que más convengan bueno vamos a ver eso mejoras de la gran final de la liga osiris ya sabéis nosotros reino 22 37 estamos en los top 32 y este domingo a las 15 entonces tenemos partido partido bastante interesante porque el poder está equilibrado vamos a ver cómo cómo no va a salir espero que ganemos porque si ganamos esto la probabilidad está bastante alta que seguimos porque pasan los dos mejores y ya el primer partido es contra el bueno el más fuerte somos nosotros el segundo más fuerte así que vamos a ver cómo nos hagan bueno las finales se han cambiado el sistema de mejor de tres terminará una vez que armando vaya bueno es no es nada bueno aquí liga eso ya lo puede leer vosotros no lo veo nada bueno leerlo vosotros vale y luego otros cambios es bueno estos son cambios pequeños que van mejorando los eventos es varios roles en habilidades como parte bueno al evento aquí cerro lee bueno esto no lo veo también no está mal después el acto de los paquetes de reculimentados ya no estarán disponibles los suministros limitados de padre de bebé si de poca está estarán disponibles bueno si lo quieres comprar lo compro que si no no para su compra los suministros limitados se hayan comprado ya no estarán disponibles para su compra una vez reclamadas vale y aquí hay algo se soluciona el problema para el cual hablas de pérdidas de construir no sé quién es ese si quieres construir una q de taquetas a esta queda por el de el de taquetas a esta queda tiene una descripción incorrecta en algunos idiomas la fuerza de batalla real del comandante no ha cambiado bueno era un fallo detrás de eso de ya sabes bueno en plan cosa corta yo lo veo muy interesante el kbk que van a traer espero que no nosotros vamos a jugar primero el hacha vaya bueno será luego el nuevo kbk bastante interesante hay conquistas del desierto con nuevas cosas la verdad que lo juego lo hace un poco más interesante y también lo del museo ojo eso el museo yo el museo lo veo fantástico para la gente nueva así que gente vamos a ver cómo serán esas actualizaciones ya sabéis suscribiros a mi canal darle like si te gustó el vídeo y nos vemos otro día pasarlo bien un abrazo y cuidaros gente adiós